Como decía al principio de la misa, ayer con la fiesta de la Ascensión, con la solemnidad de la Ascensión, comenzábamos esta semana en la que toda la Iglesia pide deseosa el Espíritu Santo, pide un nuevo Pentecostés. En la primera lectura hemos escuchado como Pablo llega a Éfeso y encuentra unos discípulos y les pregunta ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo habéis recibido el de Juan? Juan bautizó un bautismo de conversión. Al oír esto, se bautizaron en nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Porque hemos sido hechos hijos de Dios. Se nos han perdonado el pecado original y todos los pecados. Y alguien se ha bautizado ya de adulto. Y hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo lo hemos recibido en plenitud en nuestra confirmación. Por la imposición de las manos. Igual que estos hombres recibieron la imposición de las manos. Nosotros hemos recibido la imposición de las manos del Obispo en nuestra confirmación. Y hemos sido asignados con el Santo Crisma. Y hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo para la misión. Recibimos el Espíritu Santo en cada confesión. Que viene a renovar la acción de Dios. Viene a sanar las consecuencias de nuestros pecados. A perdonar, a renovar nuestro bautismo. Los que estáis casados recibisteis el Espíritu Santo también en vuestro matrimonio. Capacitándoos para cumplir la misión que Él os encomendaba. Para poder vivir en fidelidad, en unidad. Los que hemos sido ordenados también en nuestras ordenaciones como diáconos, como presbíteros. Se ha invocado sobre nosotros el Espíritu Santo. Y si ya hemos recibido todos el Espíritu Santo. ¿Qué esperamos en Pentecostés? Pues mira, Dios siempre se da del todo. Dios se da a nosotros. Pero es verdad que nosotros, en la medida en que crecemos en nuestra relación con el Señor, cada vez estamos en más disposición de acogerlo. En la medida que dejamos que la palabra de Dios cale en nosotros por la predicación, por la escucha, por la celebración de los sacramentos. Cuando Dios derrama su Espíritu Santo, por poner un ejemplo, sabemos que los ejemplos siempre quedan cortos en las cosas de Dios. Es como si Él se derramara en una gran catarata, en una cascada inmensa. Si yo me pongo debajo de esa cascada con un vaso de agua, esa catarata colmará el vaso de agua, lo llenará a tope. Pero tendré, pues eso, 200 mililitros. Si yo salgo con un colador a recoger el agua, me mojaré, se mojará el colador y recogeré algunas gotitas que se quedarán colgando de la rejillera. Si yo salgo con un barreño, pues recogeré igual 40 litros, que no está mal. Y si voy con un camión cisterna, pues podré recoger, no sé si son mil litros, o dos mil, o tres mil, no sé cuántos cabezas. ¿Qué significa? El Espíritu se está dando siempre. Y la Iglesia, de una manera especial, en la solemnidad de Tentecostés, va a pedir y pide que el Señor renueve sus maravillas. Que podamos acoger de nuevo este derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Que podamos ver sus frutos en nuestra vida, sus dones. Que podamos ver cómo se suscitan los carismas. Les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Y es curioso este apéndice, eran en total unos doce hombres. Podría haber dicho unos diez, o entre diez y quince, pero dicen, eran unos doce. Recordando la primera fusión del Espíritu Santo en Tentecostés. Él está diciendo, aquí hay un nuevo Tentecostés. Nosotros escucharemos en la solemnidad de Tentecostés, escucharemos el relato de aquel día, los cincuenta días de la Pascua, que es lo que significa Tentecostés. Pero después, en los hechos de los apóstoles, hay un montón de momentos donde se repite esta fusión del Espíritu Santo, como aquella primera. Con lo cual, lo que nos dice es que, en la vida de la Iglesia, hay una perenne efusión del Espíritu Santo. Hay un constante derramamiento del Espíritu Santo y tenemos que estar siempre abiertos para recibirlo, para dejarnos guiar por él, para acogerlo, para responder a lo que él quiere hacer en nosotros, para estar más disponibles a la voluntad de Dios. Y entonces, realmente, cuando vivamos plenamente habitados por el Espíritu Santo, cuando experimentamos esta gracia santificante que nos une al Padre y al Hijo, podremos vivir las palabras de Jesús. Jesús, no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Tú y yo podremos experimentar lo mismo. Dice Jesús, me vais a abandonar todos y me dejaréis solo, pero yo no estoy solo, porque está conmigo el Padre. ¿Cuánto necesitamos experimentar esto en nuestra vida? ¿Cuántas veces experimentamos esta soledad? A veces porque estamos solos físicamente y a veces estando acompañados de gente. Experimentamos esta necesidad de sentirnos acompañados en nuestra intimidad, de sentirnos conocidos, de sentirnos queridos, consolados, abrazados. Esto lo hace el Espíritu Santo en el corazón del cristiano y experimenta que está con él el Padre. Y entonces podremos vivir lo que ha dicho Jesús. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Y entonces podremos experimentar lo que dice Jesús. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo y tú y yo venceremos al mundo también. Lo más importante que va a pasar este domingo no son las elecciones, que es importante. Es que toda la Iglesia Universal va a pedir al Señor, renueva Señor tus maravillas como hiciste con los primeros tiempos y derrama un perenne Pentecostés sobre nosotros. En esta semana yo os invito a que en vuestra oración, de una manera especial, si no lo hacéis ya de diario y si no que lo intensifiquéis, pidamos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Se lo pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Rezando la oración del Veni Creator, rezando la oración de la secuencia de Pentecostés, rezando otra oración al Espíritu Santo, simplemente en el tiempo de meditación, de silencio y de contemplación que tengamos repitiendo en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Señor, que podamos acogerlo, que podamos estar abiertos a tu gracia, que podamos recibir todo lo que tú nos quieres dar. Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu.